Bueno, bueno queridos señores del jueguito del recuerdo, aquí estamos nuevamente con otro jueguito del recuerdo y el que les traigo ahora es el Grand Verde, un juego de Konami 1986 que había salido para las máquinas de arcade. Muchos de ustedes que están en juegos de vídeo y por algo que llegaron aquí en este canal, cachan este juego. Era el típico boina verde que tenía como ir a rescatar a unos prisioneros de guerra. La versión de arcade era la raja, no teníamos nada que decir con esa versión. Buena música, buenos gráficos, estaba genial. Pero claro, llegaron unas versiones a lo que era el Atari, en mi caso en el 130QE, donde la UEA era muy ordinaria, era muy feo el juego. Pero aún así, como en esa época nosotros teniendo lo único con que podíamos jugar en nuestras casas, le hacíamos chupete igual. Soñábamos con algún momento tener una máquina de arcade, pero definitivamente era lo más cercano que podíamos tener al juego original de las recreativas, por así decirlo. Entonces la cuestión es que, claro, aquí está Grand Verde, en algunos lados conocido como Roach Attack, como varias versiones de diferentes países. Y nada, pues lo vamos a terminar aquí en el jueguito del recuerdo. Yo sé que varias veces lo he estado haciendo en vivo y no me ha ido muy bien, porque claro, no me fue ir, como que no le pongo talento y claro, estoy con ustedes ahí en el chat echando la talla y a veces pierdo. Pero las excusas dejemos de un lado y terminemos Grand Verde para ustedes. Vamos a hacer una pequeña introducción. De hecho, también pueden ver Grand Verde, la versión de arcade que la tengo aquí en el canal. Buscan ahí dentro del canal Green Verde en el juego del recuerdo y está terminado el de arcade, no hay ningún problema. Hoy día, después de hace muchos años atrás, vamos a terminar el original de Atari. Bueno, habían dos versiones de Atari, una en cassette y otra en disquet. La de cassette, al parecer no estaba terminada, porque era como... se ve súper mal, como en los últimos niveles. Y en la de disquet se ve todo genial, ¿cachai? Y me conformo... me conformo con que se vea más o menos bien, ¿cachai? Porque en esa época igual, de cierta manera, sabíamos que lo gráfico no era tan bueno, así que tampoco podíamos ser tan exigente, ¿ya? Así que démosle. Ya, ese es mi personaje. Yo sé que igual no es el mejor personaje del mundo. Tengo una cuchilla, que tampoco la alcanzan a ver. Es demasiado pequeña la cuchilla, ¿ya? Parece... Parece un... Parece como un... Miren. ¿Cachai? Y al fin y al cabo, pareciera que va a ir reventando globos, ¿cachai? No... No es como que soy el... Le voy a mostrar un poco cómo se juega, ¿ya? Eh... Miren. Eso no es un cuchillo, a diferencia del juego original de los arcade, andáis con un cuchillo de cocodrilo de andí, ¿ya? Ahora lo otro, que si yo me agacho y me mantengo agachado y aprieto esa cuestión, siempre los voy a matar, mira. ¿Cachai? Esa es una pequeña técnica, ¿ya? Más adelante van a aparecer unos personajes de color blanco que tú al matarlo te van a dar una bazooka, ¿cachai? Entonces podéis disparar, ¿cachai? Tienes como cuatro disparos de bazooka que van a aparecer arriba, en la pantalla, en el hat de arriba. Eh... Lo que está indicando allá, que en la parte superior izquierda de la pantalla hay como una X, eso es mi vida, ¿cachai? Y al lado van a aparecer como cuatro flechitas que son mis disparos, ¿ya? Eh... Bueno, esa era como la pequeña intro, ¿ya? Lo demás es más que todo gráfico y estar sobreviviendo. Hay unos compadres que caen del cielo en paracaídas, ¿ya? Ese que acabo de matar... ¿Ven? Ahí disparé. Ese que acabo de matar, me da esas balas. Y para poder disparar las balas, lo tenéis que hacer con la barra espaciadora. Complicar la barra igual. En ese tiempo sí era complicado, porque tenéis que jugar con el joystick al lado del teclado. Entonces tenéis que como estar ahí y apretar para que... ¿Cómo se llama? Para que disparara la barra. Vamos, démoslo entonces, veamos hasta dónde llegamos. Esperemos terminarlo aquí en el Jueguito del Recuerdo. Graham Bennett para ustedes, compadre. Vamos, partimos como lo yo. Hacer lo que se puede. Vamos a ir... Vamos a darle con todo. Y ahí ya tengo la bazooka, por ejemplo. Puedo avanzar sin ningún problema y tranquilo. Ahí se volvió a cargar porque volví a matar a otro compadre de color blanco. Se quedan dos disparos. Ahí maté a otro de color blanco. Bueno, acá se acaba el level. Y como... Como era de costumbre en el juego de arcade, tú te tenías que volver aquí a la esquinita. Esperar que aparezcan los enemigos. Que en el juego de arcade llegaban en una camioneta y se empezaban a bajar de la camioneta. Y acá, bueno, aparecen. Ahí murieron. Pasamos al nivel 2. Creo que el nivel 2 era The Harbor. Claro, el muelle. Vamos a tener cuidado. En realidad nos podemos ir por abajo. Vamos nomás por abajo, weón, sin ningún problema. Así que tanto. El juego tampoco es tan difícil después de una vez que le agarráis el ritmo. Lo que sí tenemos que tener cuidado con esos monos que... Ah, weón, dos por uno. Me dieron un abrazo. Me hicieron un sanguchito. Claro, esas son situaciones que estáis cagado. Estáis cagado cuando te hacen un sanguchito. O de repente cuando aparece un compadre de estos que pegan patas voladoras. Esto te haces para atrás y después para adelante. Y ahí te agachas justo, mantienes apretado y lo matas. Muy fácil. Esa era la técnica que había que ocupar en ese tiempo. Se la repito ahora. Hasta ahí te devuelves. Corres. Te agachas. Mantienes el cuchillo y lo matas. Muy fácil. ¿Ya? Bueno, acá supuestamente salen los Doberman. Que parecen perros chihuahua. Me acuerdo que un amigo me tiró esa talla, weón. Mira, parecen unos perros chihuahua esas, weón. En realidad, pues claro. En el juego de arcade... Son unos Doberman, po, weón. No, no son unos Doberman. Son unos pastores alemanes. Y aparece un enemigo también, así que como que le dice a los perros, anda a matarlo. Ya pasamos como al airport. Al aeropuerto. ¿Cachai? Aparte de la escalera, igual hay que tener cuidado. Porque te podés subir. Ahí, ¿cachai? Te podés equivocar. En la versión de cassette, no se ven... ¡Qué mierda! No se ven esta escalera ni esos aviones. ¿Cachai? Igual ver esa gráfica en esa época era la raja. ¿Cachai? Ya no tengo nada que decir contra eso. Es un buen trabajo, compadre. ¿Ya? Bueno, como estamos en el aeropuerto, en este level, nosotros nos tenemos que enfrentar con unos helicópteros. ¿Cachai? ¿Ya? Acá deberían aparecer los helicópteros. Les podés tirar la bazooka ahí. O podés ir a pegarle un cuchillo. Miren. Me pongo acá. Y pasa al nivel 4. Con tres helicópteros, les tiráis bazooka o les pegáis cuchillo. Muy fácil. ¿Ya? Ya finalmente llegamos a la zona 4. Donde estarían nuestros... Nuestros... Nuestros prisioneros de guerra. ¿Cachai? Entonces nosotros llegamos como a las cárceles. Una cosa así. ¿Ya? Vamos a tirar granada. O sea, bazooka. Miren la gráfica de fondo. Eso era lo bonito del juego en esa época. ¿Cachai? Y acá tenemos otro compadre que viene para acá. Ahí... Nos agachamos ahí. La matamos. Aquí aún nuestra super bazooka. Oh, weón. Vamos. Ahí están las jaulas. ¿Cachai? Las jaulas de los prisioneros de guerra. Bueno. Y básicamente llegaba ya esta parte. Donde ya no había más que hacer. No sé si aparecerán enemigos en la izquierda. Me da miedo. Me da miedo esa situación. Creo que no. Parece que no. Claro. Parece que no. Ah, pero se me acabaron las balas. Misión completada, compadre. Y bueno. Y así partenó el juego. Y eso es Grand Beret en el jueguito del recuerdo. Un juego que de cierta manera también conserva la misma música del original de Arcade. Esa música que escuchan de fondo. Es la música muy parecida a la de Arcade. Así que bueno. Bueno, eso. Tenía ganas de hacer un jueguito del recuerdo. Terminar algo rápido. Algo que se practicó. De repente. Un apostro. Hubo como una pequeña práctica antes de esto. Pero claro. Pero claro. Ahora jugándolo y teletransportándome a mi época. Había muchos juegos que eran de este tipo que llegaba y lo terminaba y al tiro. Ustedes se dieron cuenta. Cuatro niveles. Súper rápido. No es la gran cosa. Hay técnicas para pasar a los enemigos. Y claro. Yo creo que el nivel de entretenimiento en ese tiempo. Fue más que todo el descubrir esta técnica. Y agacharse y mantener la cuchilla apretada. Bueno. La barra espacio. Para poder disparar la granada y todo eso. Así que Napo. Sin nada más que decir. Olvidándonos por ahora de este jueguito de la guerra fría. Que estaba orientado a la guerra fría. Napo. Nos estamos viendo en otro juego del recuerdo. Dejen sus comentarios. Compartan. Y nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Un gran abrazo. Cuídense.